¿Qué pasa brimicos? Nuevo vídeo de Skin Club. Vamos a abrir cajitas que se viene lo chido. Como ya sabéis, tenemos por aquí el eventito Age Mythology, como toda la semanita, a ver si lo vamos cambiando Skin Club. Y ya sabéis que por cada 5 dólares que depositéis en mejoras cajas o batallas, perdón, recibiréis un puntito del evento. Y estos puntitos del evento los podéis gastar en este Marketplace, donde hay muy buenos premios. Ya sabéis también que con el enlace que dejo siempre en la descripción tenéis un 10% extra de depósito, Payment Wall, Binance, Paypal, tarjeta de crédito, skins y demás. 10% extra de depósito y además para los depositantes tenéis este maravilloso Bowie Blue Steel que se dará el ganador a final de mes. Así que mucha suerte chicos, jueguéis con responsabilidad. Ah, y por cierto, esto ya os diré lo que es. Ya os diré lo que es esto. Vamos al lío. Vamos a abrir cajitas que hay que sacar profit. Hoy no tenemos tanto billete, pero la semana pasada fue, bueno, la semana pasada, hace un par de días, fue bastante nice. Venga, vamos a abrir cajitas de las nuevas. Vamos a abrir unas cuantas Poseidones de estas. Vale. Uh, el taser, qué guapo. Vale, bueno, hemos sacado por ahí una pedazo de Deagle de 100 pavis. Profit. La Dionisium, esta, ¿cómo se llame? La Dionisus. Let's go. Ojo. Ojo. Uh, Fire Serpent. Vamos. Vamos ahí. Una Fire Serpent de 1000 pavis. Joder, cómo estoy últimamente, eh. Vamos a abrir 5. Ataque de los Titanes. Ojo, la Fire Serpent. Empezamos bien, eh. Empezamos muy, muy bien. Aquí como que un poquito de pipa. Un poquito de pipa, pero no vamos mal, eh. No vamos mal. Ya con esa Fire Serpent, GG. ¿Vale? La Fire Serpent se viene del Tiri. Vean, dobbler por ahí. Bueno, 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 bueno. Ahora cuando perdemos, cuando toca ganar no nos quejamos. Vengámonos al lío. Tengo muchísimos puntos del evento, así que un día toca un boxing only de puntitos del evento, eh. La Trinity últimamente está flojita. Nuestra Trinity. Vamos a abrir 5 Guardians. Que me quiero ir a las batallitas rápido. En las batallitas es donde... ¡Ojo! Me queda mirando... ¡Oh! Me queda mirando esta... Digo, tío. No sabe de esta M4, no la conozco. O sea, me queda, digo, una hole, pero con silencer. Tío, que me cuadra. Welcome to the jungle. Qué guapa, tío. Y un caso... ¡Ojo! Madre mía. Y escúchame. El Gamma Doppler, jamoncito. El Gamma Doppler, jamoncito. Tres mil pavis. Creo que... Creo que ya está el día. Creo que ya está el día. Yo no sé qué me pasa últimamente, pero... Pero flipas, chaval. Tengo que abrir dos Quienes Crazy. Se me ha olvidado. Estamos que los rompemos últimamente. ¿Vale? Vale. No me interesa. No me interesa. Vamos a ver... Eh... Quienes Crazy. Vamos a abrir dos Quienes Crazy. Ya la batalla, eh. Quería haber dejado 5k, tío. Pero me calentó un poco. No pasa nada. Ahora sí sorprendemos el... El carambito. Bueno, mañana salgo en las noticias. Tengo una cuenta busteada. Me estoy hinchando que no tiene ni puto sentido. 3k de Butterfleet Dupler Factory New. Mañana salgo en las noticias. Soy el nuevo Phantom Lord. ¿Os acordáis? Phantom Lord, vaya tela. GG. Vamos a darle cañita a la batallita. Vamos a darle cañita a las batallitas. Vamos a meter una Quienes Crazy. Y dos Royale, tío. Venga, va. Con bots. Modo loco, como siempre. Al lío, chicos. Vale. Vale. Dame una putísima santa mierda. Vale. Me lo llevo yo. Es increíble, tío. Es increíble. Cinco... Cuatro mil quinientos pavos. Es increíble. Me hago otra del Tiri. Pero ¿qué está pasando hoy? Bueno, voy a ir mirando en la casa Mercedes. A ver qué Mercedes me pillo. Vale. Esta es un poquito chusta. Creo que se reparte entre los cuatro. No, se lo iba a este. Y hace la última. Bueno, vamos a ir mirando... Chicos, ¿qué sois? Team BMW o Team Mercedes. Vale, ya está por hablar. Es que soy un bocachancla de cuidado, ¿eh? De cuidado. A la pati. Para ti. Dame un segundo dónde está el dupler ese. El dupler lo vamos a vender. El carambito. Lo vendemos. Y me quedo ahí. Me quedo ahí para los próximos. No quiero gastar tanto. Así que vámonos a los Usgrades. Usgrades, perdón. Vamos a los Usgrades. Let's go to Usgrades. No me deja bajar. Se ha quedado pillado. Ahí está, vámonos. Venga, como siempre. Un ruseito de ponzoña. Ponzoña es muy fresca, la verdad. Pero a nosotros nos interesan los Usgrades gordos. Así que vamos a ir a por... Este va a ter fiel a la derecha. Hemos tenido mucha suerte abriendo cajas para mover a los Usgrades. Estos ya sabéis que siempre se deciden los Usgrades. Igual aquí pegamos la estampada, padre. De todas formas, el mariposa sí. Ese se queda. El mariposa se queda, chicos. Seguimos a la derecha. El mariposa y la Fiery Serpent también se queda. De hecho, la Fiery Serpent ha bajado bastante de precio. Oye. ¿Cuándo me ha tocado una Gull a Varesque? ¿Cuándo me ha tocado esa? ¡Oh! ¡Oh! A VP más bonita, no la hay, la Hydra. Me encanta esta VP, tío. Oye, ¿qué pasa? Pues... Te digo más. La... La... La Varesque, el Doppler y la Fiery Serpent se quedan. Vamos a intentar dos grades con el Welcome to the Jungle y el cuchillito. Y el cuchillito. Y si no, nos quedamos con eso. Bueno. El esqueletón se viene para casa. Este cuchillo es Dios. Es precioso, tío. Es precioso. El esqueletón se queda por aquí. Le vamos a tirar a la Welcome to the Jungle a la izquierda otra vez. A ver si lo llevamos a este Autotronic. Bueno. Bueno. Espérate. Espérate, tú. Es que tenemos la Fiery Serpent y la... La Varesque no es que sea de mi... No es que sea de mi agrado. No creo, ¿no? Si sale esto... Fuera salió izquierda, tío. Si llega a salir eso, era hinchada de locos. Pero bueno, contentísimo. Chicos, tenéis por aquí el cuchillito para la gente que deposite con él. El enlace que tenéis en la descripción. Sabéis que tenéis un 10% extra de depósito. Hoy no hemos hinchado. ¿Qué queréis que os diga? No hemos hinchado. Podría haber sacado más, pero tampoco quiero abusar de los retiros de la página. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué skin es la que más os ha molado de la que hemos sacado. Y ya sabéis dónde nos vemos, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!